Estos hermosos pollitos, crece 5 kilogramos en 40 días, convertir en nuggets de pollo frito o en pollitos, antes de 21 días, eran solo huevos, tumbado en una estantería, esperando que llegue la vida, abrir la puerta, una bandada de pollos, solo jaulas y paredes grises, pollos que han perdido el sentido de la seguridad, solo se acerran el uno al otro, esperando su destino, primero hay que sacar los huevos de la cáscara, utilizar un tamiz, los pollitos caen por un agujero en el tambor, caen directamente sobre la cinta transportadora de abajo, si no hay suficientes máquinas, los polluelos también se recogen directamente, el descascarillado manual se lleva a cabo, una vez retirados los huevos de la cáscara, los pollitos subdesarrollados se clasifican, se encuentran polluelos no aptos, se tiran en un cubo cercano, pollos sin éxito, se colocará en una bolsa con las cáscaras de huevo, para ser procesado más adelante, de una manera diferente, para demostrar su valía, examen de los pollitos sanos, después de la inyección, lo dejaremos aquí, empaquetado en cajas, los pollitos se transportan en camión a la granja, aquí no hay día ni noche, solo luz cálida, alimentación constante, en solo 40 días, de los pollitos, a su peso actual de 5 kilogramos, si tomas la tasa de crecimiento de un pollo, para un ser humano, equivalente a un bebé de 2 meses, crece hasta 500 libras, debido al rápido ritmo de crecimiento, las patas de algunos pollos no pueden soportar su peso, desarrollar deformidades severas, estancia corta de 40 días, puede proporcionar energía a las personas, si un día, hay un alimento alternativo, si fueras tú, ¿sacarías el pollo de la mesa? Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 3yupsw.dpl.com barra translator.